Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liz Müller y hoy les traigo esta mini reseñita para que conozcan los colores exóticos que me parecen a mí de Hollywood Cosmetics, esta línea. Yo escogí siete, como los pueden ver aquí. Es una línea muy grande, en este momento les traje estos que para mí son los exóticos, pero ya verán más adelante los otros. Aquí están estos tres primeros colores, el número 20, el 18 y el 28. Dos azules diferentes y un verde padrísimo, clarito. Si se fijan, todo esto tiene una pasada nada más. Les puse una pasada, ya para que ustedes vean cómo quedan con una. Y aquí les voy a dejar la foto para que vean cómo los capta ya el tono en fotografía. Y ahora estos cuatro, que es un gris negro. El otro es un color plata, como con brillitos, el que parece blanco, como un gris blancuzco. Y el otro que es como un color naranja cobrizo, muy padre. También a mí se me hace muy original. Aquí se ve cómo salen en fotografía. Y bueno, estos son siete colores de los más exóticos de la gama de Hollywood Cosmetics. Rondan entre los 30 pesos, más o menos. Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video con otros tonos de labiales de esta gama de Hollywood Cosmetics, que maneja una línea muy amplia en colores. Chao.